Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Darle la espalda a Dios, eso es el pecado. Y lo que hace más grave la falta es darle la espalda después de haber experimentado todos los beneficios que hizo por nosotros. Eso es ingratitud. Eso es elegir quedarse afuera de este vínculo que Dios está atendiendo todo el tiempo. Iniciemos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama continuamente a la conversión en este tiempo de cuaresma, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante Dios. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, se acreciente nuestra entrega para celebrar con fruto el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy es reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS Así habla el Señor. Esta fue la orden que les di a sus padres el día que los hice salir de Egipto. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Sigan por el camino que yo les ordeno a fin de que les vaya bien Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos Sino que obraron según sus designios Según los impulsos de su corazón obstinado y perverso Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy Yo les envié a todos mis servidores los profetas Los envié incansablemente día tras día Pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos Sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres Tú les dirás todas estas palabras y no te escucharán Los llamarás y no te responderán Entonces les dirás Esta es la nación que no ha escuchado la voz del Señor, su Dios Ni ha recibido la lección La verdad ha desaparecido Ha sido arrancada de su boca Palabra de Dios Te alabamos Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Vengan, cantemos con júbilo al Señor Aclamemos a la roca que nos salva Lleguemos hasta Él dándole gracias Aclamemos con música al Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Entren, inclinémonos para adorarlo Doblemos la rodilla del Señor Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta Las ovejas conducidas por su mano Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor No endurezcan su corazón como en Meribah Como en el día de Masá En el desierto cuando sus padres me tentaron y provocaron Aunque habían visto mis obras Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar La muchedumbre quedó admirada Pero algunos de ellos decían Este expulsa a los demonios Por el poder de Belsebúl El príncipe de los demonios Otros para ponerlo a prueba Exigían de él un signo que viniera del cielo Jesús que conocía sus pensamientos les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina Y sus casas caen una sobre otra Si Satanás lucha contra sí mismo ¿Cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen Yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl Belsebúl con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes Por eso Ustedes los tendrán a ellos como jueces Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios Quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado Hace guardia en su palacio Todas sus posesiones están aseguradas Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina Le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Jesús que obra el bien Pasó haciendo el bien Es una de las síntesis que nos presentan siempre Los evangelios, San Marcos Nos dice un Jesús que camina Un Dios que se hace presente en medio de su pueblo En medio de su gente Es decir, es la sanación, es la salvación Es la felicidad, es el encuentro Con nosotros mismos Y bueno, Jesús entonces así sana a la gente Expulsa a los demonios Expulsar a los demonios Fíjense queridos hermanos Esta expresión es demasiado importante Sacar la ira Sacar el enojo Sacar Artenida reating Para los demás Queridos hermanos Jesús viene a sacar todas estas cosas Viene a liberarnos Cuando nosotros Utilizamos estas expresiones Tan antropológicas Tan nuestras Y todas esas cosas Entonces nos está diciendo a nosotros nuestras actitudes esas son las formas de expresar y de decir, ¿verdad? en el evangelio el daimón cuando ellos decían el daimón, el demonio estaban diciendo, vos estás expulsando desde adentro tu propia ira, tu propio enojo tu maldad queridos hermanos, que hago la demonio yo no sé, no sé, no voy a llevar la pena de corazón y contra el otro ¿cuántos queridos hermanos tienen esta maldad lastimosamente en su corazón, en su pensamiento como dice Génesis capítulo 6 cuando habla del diluvio justamente, versículo 5 ahí sí, dice que el hombre siempre estaba maquinando maldades en su corazón entonces ciertamente viene la destrucción y esa es la destrucción que nosotros estamos haciendo contra nuestra sociedad, contra nuestra familia, contra nuestros hermanos contra nuestras instituciones pero Jesús hoy en este tiempo de cuaresma viene para liberarnos viene para salvarnos viene para darnos esa gracia esa paz, esa serenidad que nosotros necesitamos queridos hermanos sino un cambio verdadero que este tiempo de cuaresma no sea un tiempo en que nosotros nos anquilocemos que miremos lejos como si fuese nada como si fuese un tiempo más escuchamos por ahí hablar no nos interesa no nos acercamos a Dios y la vida sigue entonces queridos hermanos un ritmo lastimosamente sin ningún efecto y sin ningún cambio pero entonces aquí esta maldad queridos hermanos ante Jesús dice que apenas ellos escuchan la gente que se siente liberada ciertamente que queda admirada la gente quedó admirada pero algunos pero algunos hoy en día mañana debe llevarla alguno hoy en día alguno la nicarita la hiponamía verdad queridos hermanos tantas experiencias lindas en este sentido de sacerdotes de obispos de laicos comprometidos o mi lleva o camiseta y apos etamba e hiponamía verdad pero ciertamente que después siempre reciben críticas algunas veces reciben críticas bueno de los fieles pero y vaya tengo la bti parroco voy sustituir otro sacerdote otra persona o o criticar de zapisar cualquier cosa las zapisar verdad eso queridos hermanos es anticristiano justamente contra el evangelio verdad que el señor hoy nos está diciendo y de eso tenemos hermanos tenemos somos limitados somos pecadores pero lo importante como la palabra de Dios siempre nos dice es importante reconocer escuchar sentir saber con mucha humildad también reconocer nuestras limitaciones y decir bueno señor aquí estoy verdad tal vez soy yo el problema señor tal vez soy yo verdad el que no estoy consiguiendo hacer y entonces nos viene la envidia nos viene la maldad y es eso lo que está pasando que se expulsa con el poder de Belsebúl se dan cuenta es muy fácil es muy fácil porque esa es una forma directamente que ellos están diciendo oré doro yapopoyna yapopoyna o cualquier otro hermano mío yapopoyna y subteniendo y entonces queridos hermanos tiramos y sacas tiramos entonces de todo contra los demás Y esa es una pena, ¿verdad? Porque justamente el Evangelio hoy nos llama a una verdadera conversión. Pidamos esa gracia. Para eso tenemos que humildemente arrodillarnos ante Dios. Doblar rodillas, queridos hermanos. Rezar, pedir que nos toque lo más profundo para que el Señor nos sensibilice y podamos darnos cuenta de nuestras faltas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor ahora todas nuestras oraciones, nuestras súplicas e intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestra Iglesia, para que se renueva espiritualmente y comparta con todas las realidades sociales, la esperanza y el amor al prójimo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros pastores, para que den testimonio del perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestras autoridades, para que sepan perdonar y aprendan a vivir la fe con toda sinceridad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los que sufren la injusticia, sean pacientes y busquen confiar en la ayuda del Señor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los padres de familias, para que abran sus corazones al don de la fe y enseñen los valores evangélicos a sus hijos, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por todos nosotros, para que tomemos en serio la oración, la limosna y el ayuno como camino de renovación espiritual, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros hermanos difuntos, para que Él sea misericordioso con ellos y alcancen la salvación, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor, el hombre pone su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, para que nuestra ofrenda sea de tu agrado, purifica a tu pueblo de toda maldad y no permitas que nos entreguemos a falsos placeres, quienes poseemos la promesa de la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. ¡Oh sana en el cielo! ¡Oh sana en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh sana en el cielo! ¡Oh sana en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédeme la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus fiagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte y ámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Alimentados con la Eucaristía, te pedimos, Señor, que nos animes con tu ayuda para que experimentemos la salvación, tanto en la celebración de tus misterios como en la vida cotidiana por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos, que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María es del hogar, la fuerza, es la palabra, amiga, la mano que alienta. Es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.